Y este ensayo me parece que por esa razón es un ensayo importante que es el papel de las normas constitucionales en la vida política de México. Por eso, en nombre del jurado calificador, de la doctora Cecilia Mora Tonato, del doctor Jorge Rendón y mío propio, que durante las últimas semanas nos dimos a la tarea de leer cada uno de los ensayos que se presentaron para esto, tengo el gusto simplemente de decir que el ensayo ganador por unanimidad es aquel llamado La Constitución y el Sistema Político Mexicano, un breve recorrido a 100 años de la Constitución de 1917 por José Juan Ayala Villaseñor. Por cierto, un estudiante de la Universidad de Acapulco y una persona que merece todo. Como una ilusión lejana, ¿qué iba a decir yo si algún día estuviera aquí? Y ahora que estoy, no tengo más, señor gobernador, que agradecer. No tengo más que aprovechar esta oportunidad para agradecer la iniciativa de su administración de promover actividades académicas y culturales, porque como lo decíamos hace un rato en la reunión previa, el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la generación de conocimiento es la vía para el desarrollo de las sociedades y seguramente es la vía para el desarrollo de nuestra sociedad. Gracias, señor gobernador. Señor secretario general, gracias. Sus aportes a la transparencia, al lenguaje y a la destreza política son perdurables. La visión del distinguido exgobernador guerrerense se advierte con facilidad en su ejercicio político administrativo por su paso en Guerrero. ¿De qué tamaño serían hoy los ya desmesurados problemas que vivimos si no existiera la Autopista del Sol y el desarrollo de Punta Diamante en Acapulco, por mencionar unos ejemplos de su gobierno? Estas obras de infraestructura son pilares fundamentales de nuestra economía. Podríamos hacer una larga relación de su obra social y jurídica, de la formación política de muchos guerrerenses cerca de él, pero es suficiente señalar su voluntad por darle futuro a Guerrero. Tuve la oportunidad, en el último año de su mandato, de servir como su secretario particular. En ese tiempo limitado, asistí al más constante y ágil aprendizaje sobre gestión pública, planeación, eficiencia política y capacidad para los entendimientos. De la colaboración con Ruiz Macié, me queda claro que el poder es transitorio y que si bien quien lo ejerce impone su sello, también que dicho poder lo administra en nombre de la sociedad y por lo tanto no le pertenece ni debe usarlo de manera arbitraria.